Falta la foto, a ver, le tomo la foto a este porque ya se merece, sale, ya le tomé la foto Continuamos con más daos, para hacernos los últimos y terminemos con esta pesadilla A ver, aquí tengo unas hojas que, ah si, unas maltratadonas Esta está muy maltratadona esta hoja, vamos a usarla, aquí vamos a hacer los últimos que nos quedan Y terminemos, terminemos, para que se vea bien chividondo Ahí queda, vean, hoja de reuso, ahí está, hagámonos este entonces Mira este casi casi es como si fuera un triángulo en sí, mira, a ver, ligeramente, lo puedo hacer así Es más, de hecho, puedo hacerlo ahorita de una manera así, bien crazy ¿Sale? ¿Vale? 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 Bueno, donde se está? qué tal ya quedó hasta acá, nada más fueron puras rayas y hasta con una maceta como la ven otro gran dibujo de un árbol de navidad por de ellos comenta, comparte y dale muchos tickets